Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a presentar este ciclo GPER de Conferencia de Actualización Profesional 2021. Son cuatro clases que van a ser editadas todos los lunes, 6, 13, 20 y 27. Hoy vamos a comenzar con la primera, la licenciada Cristina Ferniot. Después las tres siguientes van a estar dadas por Hugo Legaria de Argentina. Bueno, vamos a presentar a la licenciada Cristina Ferniot. Ella es egresada de la Universidad de Morón y también profesora de hace muchos años de la Universidad de Morón. También es consultora de la empresa GPER también hace muchos años y tiene una trayectoria, una vasta trayectoria dictando conferencias en Argentina y otros países. Bueno, Cristina, ¿qué tal? Adelante. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Ante todo, bueno, gracias, Roberto, por la invitación para este ciclo de charlas. Y, bueno, la idea es hablar un poco sobre lentes rígidas. Acá estaríamos bien. ¿Se está viendo bien, Roberto? No, todavía no. Todavía hay que ir a compartir pantalla y buscar la presentación. Bueno, buenas noches a todos. En este momento 137 participantes. Ahora sí, vamos a ir a la presentación. Se está viendo tu escritorio. Ahora sí la presentación. Lo único que tendrías que hacer es ampliar. Ah, está perfecto. Se ve perfecto. Bueno. Ah, es un estrés. Bueno, lo logramos. Gracias. Buenas noches a todos. El tema de la adaptación de lentes rígidas es como una asignatura pendiente en muchos profesionales que vienen trabajando incluso a veces desde mucho tiempo, pero que están acostumbrados a trabajar con las lentes de contacto blando históricas. Y es como que siempre está la idea de empezar a trabajar con rígidas, pero es como que es más fácil quedarse en esa parte un poquito más cómoda, ¿no? Que es la comodidad inicial del lente de contacto blando. En todo tipo de adaptación, cualquier tipo de lente de contacto, hay una BC con tres premisas básicas y que las debemos cumplir en todo, en todas las lentes. Por un lado, la agudeza visual. En las lentes rígidas, nosotros las utilizamos para corregir astigmatismos corneales, pero vamos a utilizar lentes hepéricas. Lentes hepéricas en la mayoría de los aspectos de adaptación. Entonces estamos corrigiendo un astigmatismo corneal, pero que no tiene cilíndrico, no tiene un eje, entonces no tenemos el problema de que en algún momento la lente se gire, no se estabilice bien, se corra porque se seca un poco. O sea que por ese lado vamos a tener una visión que va a ser estable, no va a ser fluctuante en ningún momento. Después tenemos que tener una buena respuesta fisiológica. En la actualidad contamos con un abanico muy grande de materiales que ayudan al tema de una buena fisiología corneal, que no haya un material que en una buena adaptación altera el metabolismo corneal. Y por último el confort. Y acá es donde se nos presenta el problema. El confort es la molestia inicial. Sabemos que es un cuerpo extraño, que la persona que empieza a usar se tiene que acostumbrar, pero siempre nos resulta más sencillo colocar un lente que a los 10-15 minutos ya no lo noten, y no este que va a traer molestia, va a lagrimear y nos va a traer la duda si está bien o está mal, por qué está molestando. Hay un examen preliminar que tenemos que hacer en todas las lentes, en todos los pacientes, en todos los casos, en todas las adaptaciones, y hacer una historia clínica completa. Pero dentro de todos estos pasos hay algunos que son muy importantes, tanto en la anamnesis como en el examen ocular y en la toma de medidas. En la anamnesis es fundamental el tema de la motivación. En la lente rígida, porque la lente va a molestar al principio. Entonces, si no hay una motivación, que ya sea por estética, funcional, por visión, va a costar más. Lo mismo que para un lente blando, porque si no hay una motivación, tampoco van a tener ganas de dedicarle tanto tiempo al cuidado que necesite un lente de contacto blando. Todo esto tiene que ver con la adaptación. Después tenemos el tema del examen ocular. Dentro del examen ocular es muy importante hacer una evaluación de la calidad de la lágrima. Quizás años atrás no era tan necesario, pero desde hace ya algunos años, con el uso de las pantallas, la calidad de la lágrima ya no es misma. Entonces, tienen tiempos de posturas más cortos, y si no tuviéramos materiales para elegir, bueno, no podríamos hacer nada. Pero como tenemos diferentes materiales, es muy importante saber si la calidad de la lágrima no es buena para buscar el material que funcione mejor con la lágrima. No necesitamos tampoco de la lámpara de hendidura y la florefeína. Podemos hacer la evaluación cuando tomamos medidas, como un tratómetro, por ejemplo, desde que deja de parpadear con una imagen nítida, tomamos el tiempo en segundos, hasta que la imagen se empiece a distorsionar. Ahí es donde la lágrima se rompe. Podemos hacerlo dos o tres veces y promediar el tiempo. Entonces, si nosotros vemos que la calidad de la lágrima es mala, que tiene una estabilidad mala y el animal que se corta rápido, vamos a buscar un material que pueda funcionar mejor y no encontrarnos después que hicimos una adaptación con un material que no sirve. Y el tema de las medidas, también es fundamental porque las medidas de la lente rígida son muy personalizadas. Trabajamos con las bases en el orden de la centésima de milímetro. Es importantísimo registrarlas y no que a veces ocurre, y ocurre muy a menudo, que toman las medidas con un autoquerátero refractómetro, abrochan la tira y cuando van a revisar o van a buscar la medida se les borró. Entonces es fundamental tener todos los datos. También el diámetro del invisible, saber hasta qué diámetro puedo llegar en la adaptación del lente. Todo esto viene a ser un poco común a todas las adaptaciones, pero en algunos casos es más importante registrarlas, quizás como en el caso de las lentes rígidas. La toma de agudeza visual con anteojos. También es algo que todo el mundo lo hace, o debiera hacerlo. A veces se encuentra uno con que no lo hacen y no tienen un parámetro cuando hacen la prueba con la lente como para saber si la agudeza visual que consiguen es la que deberían haber conseguido. Si es realmente esa o necesitan hacer una modificación. Entonces la toma de la agudeza visual con anteojos es fundamental para saber si lo que estamos haciendo está bien. Tenemos que conseguir la misma agudeza visual o superior, si podemos, en la mayoría de los casos. Con la acción de la agudeza visual, también tener en cuenta que contamos con el tubi cromático para afinar bien la corrección, el testo azul verde, el agujero estenopeico, que también viene en todas las cajas de provines o pinhole, que si nosotros lo utilizamos cuando la agudeza visual es inferior a siete décimas y vemos que con el agujero estenopeico mejora, ya ahí sabemos que si trabajamos un poco más, refractivamente podemos conseguir que la agudeza visual mejore. Y tener en cuenta siempre la agudeza visual de ser. A veces no se tiene en cuenta y no todo el mundo necesita trabajar a la misma distancia. Sobre todo hay casos donde está el comienzo de la presbicia, que muchas personas prefieren sacrificar un poquito la visión del lejos para seguir teniendo una buena visión de cerca sin usar un anteojo. Entonces esto es fundamental también a la hora de conseguir una agudeza visual que sea satisfactoria. Bueno y vamos al tema de las lentes rígidas en sí. ¿Cómo calcular el lente diagnóstico? Es fundamental un lente diagnóstico trabajar con este lente diagnóstico. Nosotros podemos hacer un cálculo empírico y puede estar perfecto, pero recién al colocarlo vamos a tener seguridad de si está bien lo que calculamos o si tenemos que hacer alguna modificación. Sabemos que trabajamos con un área normalmente, si nosotros no tenemos una ectasia, una sospecha de ectasia, no vamos a tener un topografía. Entonces vamos a trabajar con una medida. Perdón Cristina, ¿me escuchás? Sí, sí. Si podés hablar un poquito más alto, mejor. Más cerca del micrófono, mejor todavía se escucha, pero... Perdón. ¿Y mejor? Sí, sí, adelante, adelante. Se escuchaba, pero por ahí si se escucha más fuerte, mejor. Gracias. Entonces, es importante porque si nosotros trabajamos con un teratómetro o estalmómetro, tenemos una medida que está en el orden de los 3-4 milímetros del centro de la córnea, pero no conocemos la periferia. Entonces, muchas veces hacemos un cálculo y puede ser que cuando lo probamos tengamos que hacer alguna modificación. Por eso es muy importante trabajar con caja de prueba. ¿Cómo vamos a calcular ese lente? En primer lugar, lo que vamos a seleccionar es el diámetro, porque el diámetro lo vamos a calcular de acuerdo a la posición del párpado, de acuerdo al diámetro del invisible, de acuerdo al material que utilicemos. Entonces, en primer lugar, vamos a considerar cuál va a ser el mejor diámetro en cada caso. Una vez que tenemos el diámetro, ahí con el diámetro y las medidas queratométricas, vamos a definir la base. Vamos a determinar qué tipo de cálculo vamos a hacer para seleccionar la base. De acuerdo al diámetro, esta base va a variar. Entonces, es importante primero el diámetro, luego la base. Cuando tenemos estos dos datos, ahí vamos a trabajar con la potencia, que va a ser la potencia de la receta con la conversión al vértice, y teniendo en cuenta el tipo de adaptación que hicimos, porque según la adaptación vamos a tener una determinada cámara líquida, que puede ser positiva, negativa, o puede ser neutra. ¿Cómo calculamos ese diámetro? Es muy importante la posición de los párpados. Hay ojos donde la córnea queda totalmente libre de los párpados. En otras, el párpado cae, cae por ejemplo en hora 10 y 14, o un poco menos, pero hay una parte de la córnea que queda bajo el párpado superior. Si tenemos párpados que dejan la córnea libre, ahí vamos a trabajar con un diámetro más chico, porque no podemos dejar parte del párpado superior, cuando el párpado superior no está llegando lindo. Ahora, si tengo un párpado más bajo, puedo trabajar con un diámetro más grande, que va a quedar parte del lente de contacto, va a quedar parte debajo del párpado superior. Si puedo hacer este tipo de adaptación, que es con retención del párpado superior, es más cómoda y quizás más fácil para la adaptación. Cuando ustedes colocan un lente de contacto rígido por primera vez, van a tener molestia cada vez que parpadean. Si levantan el párpado, esa molestia pasa. O sea que la molestia se genera cada vez que el párpado baja y pisa el borde del lente. Con el uso, por supuesto, desaparece. Pero si yo puedo hacer una adaptación con retención del párpado superior, cada vez que el párpado sube y baja, el lente va a subir y va a bajar con el párpado. Entonces, al no tener ese roste, se siente más cómodo. De esa forma, la adaptación se va a previar. Esa es la ventaja de trabajar con materiales de gas permeable, que nos permiten diámetros más grandes y nos permiten hacer este tipo de adaptación. Permiten que la lente se centre mejor, porque las lentes de diámetros más grandes suelen tener un mejor centrado y una mejor estabilidad. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo caen los párpados, qué diámetro de iris tiene, y de base a eso, hacer un cálculo para determinado diámetro. En una adaptación interpalpebral, donde la córnea queda libre de los párpados, la lente va a ser más chica y va a quedar de esta forma. Si hago una adaptación con retención del párpado superior, me va a quedar parte del lente bajo el párpado superior. No sé si se ve aquí cuando lo marco, que hay una parte del lente que queda por debajo. Y cada vez que este párpado sube y baja, el lente va con el párpado. ¿Cómo calculamos la base? Ya tenemos el diámetro. Ahora hay que calcular la base, que es lo que generalmente suele complicar un poquito más. En todos los laboratorios siempre van a encontrar alguna guía de adaptación, por lo menos para probar el primer lente. En este ejemplo tenemos cómo calcular para un diámetro de 9.2 y para un diámetro de 9.6. Fíjense que en el primer caso, donde tenemos hasta 0.75 dioptría, si elijo un diámetro 9.2, me sugiere hacerlo paralelo acá. Si hubiera sido un lente en material de PMMA, seguramente lo que hubiera hecho sería ajustar, ajustar una tercera parte del astigmatismo corneal. Entonces puedo tomar eso como referencia y saber que cuando paso al gas permeable, siempre voy a hacer en lo que es a la parte de ajustar, menos de lo que hubiera hecho con PMMA. Entonces eso a mí me puede ayudar a tener una guía. Si en vez de 9.2, decido adaptar un diámetro a 9.6, en vez de hacer paralelo acá, voy a aplanar un 0.25 sobre K. Porque como en todo tipo de lente, cuando agrando el diámetro, se produce un mayor ajuste. Entonces si voy a hacer un lente más grande, se va a ajustar más, la curva va a tener que ser un poco más floja. Ahora, si voy, por ejemplo, a una lente, a un radio de cornea, donde tengo de 3 a 3.75 dioptrías, ya estoy viendo que para 9.2 voy a ajustar un 0.75. En cambio, si paso un diámetro a 9.6, ya ajusto 0.50. ¿Qué pasa con el tema de la distancia al vértice? Normalmente sabemos que tenemos que hacer siempre cuando pasa de 4 dioptrías. Muchas veces, ante un ejemplo como este, hacemos la distancia al vértice en el menos 6.50. En el valor cilíndrico nos llega a 4, lo dejamos ahí. Pero realmente no es así. Nosotros tenemos que pasar a la fórmula bicilíndrica y hacer la distancia al vértice en cada meridiano. De esta forma vamos a ver que cuando pasamos nuevamente a la... Perdón, disculpe. Gracias. Roberto, ¿me están escuchando? Sí, ahora sí. Recién se cortó un poquito, pero sí. Ahora te escuchamos. No, no, Cristina, perdón, perdón. Algo... Tenés que reactivar el audio. Ahí está, ¿ahora? Y repetir, perfecto, repetir un poquito la última parte. Sí. Tenemos que hacer la distancia al vértice en los dos meridianos. Pasamos a la fórmula bicilíndrica, entonces hacemos la distancia al vértice tanto en 6.50 como en 9.50. Cuando hacemos nuevamente este pase a la fórmula bicilíndrica. Nos vamos a encontrar que no solo cambió el cilíndrico, sino también cambió el cilíndrico. Claro, en este caso podrán decir no importa porque voy a hacer una lente esférica y es un astigmatismo corneal. No voy a poner una lente esférica, pero no sabemos si después de esta prueba decimos no, no va a tolerar la lente rígida en este caso. Paso a una blanda tórica, entonces tengo que trabajar con el 2.50 y no con el 3. Si trabajo con el 3, por un lado va a estar hipercorrectido y por el otro va a ser más fácil estabilizar si el cilíndrico está un poco más bajo y además es lo que corresponde. Entonces siempre la distancia al vértice en los dos meridianos. Con respecto a los tipos de adaptación, son las tres básicas de ciente. Adaptación paralela, donde hay una cámara líquida que es neutra. Adaptación ajustada con una cámara líquida positiva y aplanada con una cámara líquida negativa. Es lo que vamos a determinar cuando ya tenemos el diámetro elegido y tenemos las medidas queratométicas. Es importantísimo trabajar con las imágenes fluoroscópicas cuando se trata de lentes rígidas. Nosotros necesitamos conseguir una imagen de una adaptación normal. No importa que cuando hagamos el cálculo ajustemos o aplanemos. La imagen tiene que ser normal. Esa imagen sería una capa de lágrimas pareja en toda la superficie. Entonces la floreceína va a tener esa capa de lágrimas y nosotros vamos a ver que hay una superficie verdosa pareja. Puede ser más o menos intensa, va a depender de la cantidad de lágrimas y va a depender también de la calidad de la floreceína. Algunas son más florecentes que otras, pero esa capa de lágrimas tiene que estar pareja. Y es lo que yo necesito ver cuando hago la imagen fluoroscópica. Hay casos donde la lente puede llegar a estar tocando en el centro. ¿Qué pasa? Si la lente toca, no va a pasar lágrimas. Entonces voy a tener una imagen donde vaya a tener una zona central oscura rodeada de floreceína. Porque la floreceína se acumula, pero la base del lente está tocando la córnea. Entonces no está pasando. Esto por supuesto es inaceptable porque la lente le está quedando floja. Más allá del movimiento que pueda tener que va a ser excesivo y que va a tener una visión fluctuante, esto puede erosionar el epitelio. Esta zona oscura puede ser grande o puede ser más chiquita. Y no confundirse si uno piensa que si tiene un toque chico, entonces está muy poco floja. O sea, si este toque central fuera más chico, estaría más aplanada aún, porque nos está indicando que la base de la lente es más larga, entonces hay un toque más chico, pero más intenso en el centro. Entonces esto nos indica que la lente que hicimos está floja. Acá tenemos que modificarlo. Puede ocurrir también el caso contrario, que la lente esté tocando más hacia la periferia, se acumule la lágrima, yo vea que está verde intenso en el centro, pero al estar tocando no sale. O sea que se queda la lágrima acumulada. Inclusive a veces puede haber un ajuste importante y formarse una burbuja. Necesitamos que la lágrima cambie con cada parpadeo. Con cada parpadeo cambia el oxígeno también, va llevando oxígeno nuevo la lágrima de recambio, y además va sacando todos los desechos, los desechos lagrimales, que si no quedarían atrapados entre la córnea y la lente. O sea que tampoco puedo tener esta imagen en una adaptación. Estas imágenes que vimos las vamos a encontrar en córneas con poco astigmatismo. Si nosotros tenemos una córnea que tiene un astigmatismo de cuatro oriopías, no vamos a ver esa imagen. Vamos a encontrar una imagen donde se forma un cinturón. Porque hay mucha diferencia entre los dos meridianos. Si yo tengo un astigmatismo que es a favor de la regla, voy a tener una imagen como en una imagen normal, voy a tener como un cinturón verde en forma vertical. Si en este caso, en una córnea muy astigmatica, la lente quedara ajustada, este cinturón se va a hacer un poco más intenso y más ancho. Y si la adaptación fuera floja, el meridiano horizontal, en este caso que es el más plano, estaría haciendo un mayor toque, y voy a encontrar toda una línea oscura, y floreceína acumulada solamente en la zona superior e inferior. Serían las imágenes en un astigmatismo a favor de la regla. Si fuera en contra de la regla, sería la misma imagen, pero invertida en la posición. Es importante, cuando vemos la imagen floreoscópica, ver las distintas zonas. Porque nosotros podemos encontrar una zona central, ver cómo está la lente en la zona medio y periférica, y el borde del lente. Porque este borde también es importante, porque es el trabajo que tiene el borde del lente, y ahí yo voy a ver si la lágrima se acumula y pasa para hacer ese cambio de lágrima. Siempre voy a tener ese borde, que es un borde brillante, por la acumulación de la lágrima. Puede ser un borde brillante muy finito, si la lente queda ajustada, o muy ancho, si la lente queda floja. A veces es necesario que este borde esté más separado de la córnea. Como decía, comentaba antes, a veces nosotros desconocemos bien los valores periféricos, porque estamos manejando el valor central. Muchas veces en las córneas que son muy cerradas, puede ser que se necesite que tenga esa lente un aplanamiento un poquito mayor que en otro tipo de córnea, para que no se alinee al perfil corneal. Entonces tenemos la opción, cuando encontramos esa dificultad, de hacer una lente esférica, pero con los bordes asféricos. Que sin llegar a ser una lente multicurva, tiene un trabajo en el borde que va haciendo que suavemente se separe de la córnea. Muchas veces estas lentes son muy útiles cuando hay un queratocono incipiente, porque el hecho de hacer el vitor de la periferia aférica va a hacer que acompañe mucho mejor ese aplanamiento que tiene la córnea, que es mayor que en otros casos. Y esto sería lo ideal que nosotros queremos encontrar. Una lente bien centrada. Porque la vemos bien, porque tiene un buen movimiento, sería perfecta. Pero a veces nos encontramos con unas lentes que se descentran, que quedan así. Y ahí es lo que tenemos que encontrar y buscar en qué podemos modificar. Por eso es muy importante registrar en la historia clínica todos los pasos que hacemos. Qué lentes probamos, qué hicimos en su momento, porque a lo mejor hicimos bien los datos, pero cuando transcribimos y pedimos la orden del pedido al laboratorio, nos equivocamos y pedimos otra base. Entonces eso es muy importante registrarlo, controlarlo, y a veces, en un caso así, y buscar cómo lo podemos solucionar. Muchas veces dicen, uy, la lente quedó baja, está muy floja, se cae. Y a veces puede ser que no esté floja, sino que esté ajustada y necesitamos una lente más floja para que el párpado la pueda levantar. Otras veces nos podemos solucionar con una lente más grande para que el párpado la pueda retener. Entonces tiene un mejor centrado. Pero hay veces en que el párpado también es clácido y no la retiene. Y entonces ahí tenemos otra serie de complicaciones. Las lentes de contacto tienen un centro de gravedad. Si yo trabajo con una lente que es positiva, y la lente tiende a caer por el propio peso del lente, si consigo que esta lente tenga menos espesor, voy a trasladar ese centro de gravedad un poquito más hacia la parte posterior del lente. Entonces eso va a hacer que el lente se entre mejor. Si una lente es negativa, yo puedo aspirar al centrado del lente haciendo un diámetro mayor, porque eso va a hacer que el centro de gravedad se ubique también en forma más posterior. Entonces el diámetro mayor, por ese motivo, ayuda a que el lente tenga un mejor centrado. Pero que aún haciendo esto, el lente tiende a caer porque el párpado no me ayuda, tenemos también opciones, por ejemplo, de un diseño de borde divergente. El borde divergente es un lente que se tiene que hacer un poco el diámetro grande para que el párpado lo pueda retener y que no quede alto y se vea por el borde de la zona óptica, o sea que necesita un diámetro más grande. Y lo que lleva es un trabajo en el borde con un lenticular, con doble lenticular para que el párpado lo retenga. Si es negativa la lente y tiene un espesor importante, si tiene graduación importante, esto va a ayudar a reducir el espesor del borde, porque le va a estar quitando material y además esta forma de lenticular hace que el párpado la pueda retener. Si la lente es positiva, también, aunque tiene el espesor en el centro, se puede hacer un borde divergente para que el párpado ayude y retenga la lente y no se baje. Es importante, como hablábamos, el tema de los diámetros y de los diámetros grandes que cada vez se utilizan más grandes. Pero a veces se trabaja con cajas de pruebas que tienen un tiempo y los diámetros son más chicos. Y puedo llegar a probar un lente que me gusta como queda, pero estoy viendo que si hago un diámetro más grande va a quedar mejor o le va a resultar más cómodo. Entonces necesito un diámetro más grande, pero conservar el comportamiento de ese lente. Si solo agrando el diámetro, la lente va a quedar más ajustada. Entonces tengo que compensar los demás parámetros y modifico el diámetro para mantener el comportamiento. Para esto, yo sé que cada dos milímetros de diámetro que modifico, esto me va a modificar en el comportamiento de 0,12 dioptría. Si son cuatro décimas de milímetro que modifico en el diámetro, voy a tener una diferencia en el comportamiento como si cambiara en 0,25 dioptría. Si yo agrando el diámetro, ese 0,25 dioptría que cambia en el comportamiento sería de ajuste, porque al agrandar el diámetro la lente se va a ajustar. Entonces, si paso de un diámetro 9,4 a 9,8 y tengo una lente que ya va a ser... Perdón, profesora. Sí. Disculpa. Por favor, todos tengan en cuenta de no abrir su audio, porque si no vamos a tener que anular el audio de todos y se complica para la profesora. Por favor, presten atención de anular su audio. Gracias. Si nosotros hicimos una prueba con un lente que tiene un diámetro de 9,4 y queremos pasar a 9,8 entonces hay un 0,25 de diferencia, 0,25 dioptría de diferencia en el comportamiento. Como agrande el diámetro, ese 0,25 como que se ajustó. La lente me va a actuar como un 0,25 más ajustada. Entonces a esa base que probé de 44 la voy a tener que aflojar un 0,25 para compensar ese 0,25 que estoy ajustando con el diámetro. Como aflojé 0,25 formé una cámara líquida negativa porque estoy aflojando de 0,25 que voy a tener que compensar en la corrección. Si tenía menos 2 como le voy a agregar a la cámara líquida de 0,25 de menos 0,25 la lente va a pasar a ser menos 1,75. De esta forma voy a tener un lente de diámetro 9,8 con el comportamiento del mismo lente que probé. Si yo hubiese querido pasar en vez de a 9,8 a una diferencia mayor supongamos que tiene un lente más grande tiene un lente de 10,2 ya ahí me está modificando 0,50 de optrías quiere decir que hago un diámetro de 10,2 pero la base la voy a tener que aflojar 0,50 y como aflojé 0,50 voy a tener que modificar un 0,50 en la corrección porque puse una cámara líquida de menos 0,50 de optrías o sea que pasaría también a modificarse de menos 2 a menos 1,50 si quisiera hacer lo contrario de una lente más grande a una lente más chica va a ser lo mismo si de 9,4 quiero pasar a 9 ese 0,25 va a ser a la inversa porque al reducir el diámetro se va a aflojar el lente entonces el 44 que tenía originalmente va a tener que pasar a 44,25 para compensar y ajustar lo que ajuste en el diámetro y la cámara líquida como estoy ajustando formé la cámara líquida de más 0,25 entonces voy a tener que compensar agregando a este menos 2 un menos 2,25 para que el resultado siga siendo el menos 2 entonces de esa forma si yo no tengo diámetros grandes puedo trabajar con la caja de prueba que tengo y compensar para pasar de un diámetro a otro pero mantener el mismo comportamiento que obtuve en la prueba después tenemos que ver también el tema del astigmatismo uno puede decir bueno si un astigmatismo corneal no lleva eje no importa no necesito saberlo afortunadamente la mayor cantidad de astigmatismo son según la regla pero también tenemos astigmatismo contra la regla y astigmatismo oblicuo para que me sirve a mi fijarme en que tipo de astigmatismo tengo yo puedo predecir un cierto grado de dificultad según mi astigmatismo por el parpadeo normal que tenemos el párpado va a hacer que el lente suba y baje pero la lente siempre va a pretender moverse sobre el meridiano más curvo o sea que si tenemos un astigmatismo según la regla el párpado va a tener un movimiento de ascenso y descenso acá y la lente también porque el meridiano más curvo está en el meridiano vertical o sea que los dos están de acuerdo pero si tenemos un astigmatismo en contra de la regla el párpado va a pretender que la lente se mueva en forma vertical pero la lente va a querer moverse en forma horizontal entonces ahí podemos tener dificultad en que la lente no quede tan centrada que tienda a desplazarse podemos evitarlo vemos con los diámetros vemos diferentes alternativas con distintos bordes pero ya sabemos que en un astigmatismo de esas características podemos que encontramos con un poco más de dificultad que cuando tenemos un astigmatismo en una red y tenemos diferentes diseños para un astigmatismo corneal generalmente vamos a trabajar con lentes esféricas con lentes que son esféricas pero que le podemos hacer el borde esférico para los casos que necesitamos un mayor aplanamiento y también tenemos las lentes peritóricas hay casos donde tenemos astigmatismos corneales pero altos a lo mejor cinco dioptrías sabemos que con una lente esférica y de base esférica va a corregir totalmente ese astigmatismo corneal y va a ver muy bien cuando esté mirando en posición primaria pero donde parpadee esa lente puede llegar a desplazarse muchísimo a correrse porque hay mucha irregularidad entre un meridian y el otro entonces en estos casos podemos hacer una lente esférica que me va a solucionar el tema de visión pero con una periferia tórica entonces de esa forma la la toricidad del borde va a acomodarse en forma tal que la lente tenga un mejor sentido por supuesto cuando se ocurre esto muchas veces es necesaria una topografía para saber qué toricidad se le puede dar al borde de ese lente y qué pasa cuando el cilíndrico retractivo no es igual al cilíndrico corneal generalmente tenemos diferencias muchas veces puede ser porque tenemos un cilíndrico un poco más bajo en la receta o porque tuvimos un error en la medida o tomamos mal y cuando miramos la medida notamos mal y podemos tener una pequeña diferencia pero cuando se dan casos de diferencias tan importantes como en este caso que son más de tres dioptrías ahí ya tenemos que sospechar que hay un cilíndrico interno ¿cómo lo vamos a verificar? colocando la lente normal que podríamos colocar siempre la lente una lente esférica y hacer tomar la agudeza visual corrigiendo la parte esférica y que la lente corrija el astigmatismo corneal y acá es donde es muy importante tener registro de la agudeza visual con el anteojo con la receta original porque ahí nos vamos a dar cuenta si no llegamos y tenemos una diferencia importante de la agudeza visual que conseguimos con la lente a la que debiera tener y acá estamos en un caso donde vamos a tener que corregir un cilíndrico interno y nos vamos a dar cuenta haciendo una sobre retracción sobre esa lente ahí vamos a poder verificar qué cilíndrico necesita y si se da este caso tenemos también diferentes diseños para corregir un astigmatismo residual que puede ser una tórica externa puede ser una lente tórica interna o una lente victórica que por supuesto son un poco más complicados y como siempre decimos hay que utilizar la lente más simple o más fácil con la que tengamos la visión que necesitamos conseguir y que por supuesto sea confortable llegado un caso así podemos decir no acá adapto una lente blandatórica que hay casos donde a pesar de que podemos corregirlo con una blanda tórica hay gente que no está cómoda con una lente blanda y es necesario hacer una lente de este tipo con un diseño de estos para que tenga una buena visión con una lente rígida y el tema del confort que es lo que nos ocupa y nos preocupa con el tema de la lente rígida lo vamos a conseguir teniendo una buena agureza visual porque también esto hasta el confort que haya un buen uso fisiológico que no comprometamos el metabolismo de la córnea y para eso es necesario buscar el material adecuado y hay diferentes materiales que es lo que buscamos normalmente que tenga un material que tenga dureza para que sea resistente que no se ralle con facilidad sabemos que el más duro el más rígido es el PNMA pero bueno si podemos trabajar con gas permeable va a ser mucho más saludable para el ojo que tenga estabilidad dimensional estabilidad en los parámetros que una vez que está fabricado y que lo están usando no cambie no se modifique que siga manteniendo su forma que sea permeable al oxigen es fundamental y que tenga humectabilidad que esto también lo vamos a ver si tenemos algún problema con la calidad de la lágrima sabemos que cuando un material no es permeable y nos produce hipoxia vamos a tener desde una simple hiperemia a un hiperemia más importante a casos o eventos adversos bastante más complicados que algunos pueden ser incluso difíciles de resolver siempre hablamos de la falta de oxígeno si el lente no es permeable pero el tema es que la hipoxia trabaja junto con la hipercácnica que uno no lo tiene en cuenta pero no es solamente la hipoxia la mala en este caso la falta de permeabilidad en el lente no solo permite que no llegue oxígeno a la córnea sino que salga el dióxido de carbón entonces cuando no hay permeabilidad en un material se juntan ambas y es lo que van a traer eventos adversos que se pueden evitar con todos los materiales que hay en el mercado para tener esta buena respuesta fisiológica vamos a tener bueno PMA de casero por eso se usaban diámetros chicos ¿no es cierto? porque no había ninguna transmisión de oxígeno a través del lente pero después tenemos distintos grados de permeabilidad tenemos deca bajo deca medio deca alto normalmente cuando uno va a esas charlas de marketing cuando se trata de la venta de un anteojo se dice que siempre hay que ofrecer lo mejor en todo y después cuando la persona dice no es mucho necesito algo más económico uno empieza a bajar entonces uno nota que como que le va sacando cosas que necesita y es como un argumento digamos de venta siempre ir a lo más caro lo mejor en cambio en lo que es lente de contacto lo que tenemos que buscar es el mejor material pero para cada casa en particular no siempre el deca más alto va a ser el mejor para todos los usuarios es importante en este punto la anamnesis para saber qué material conviene adaptar porque si es una persona que va a usar el lente en forma normal diaria un deca bajo o deca medio está perfecto incluso el deca bajo tiene una permeabilidad mayor que una lente blanda de EMA que se usa diariamente entonces andaría perfectamente con un deca bajo o un deca medio ahora si esta persona le va a dar un uso de demasiadas horas lo voy a usar 20 horas por día y bueno acá en este caso si sería más conveniente un deca alto o si lo usa cada tanto una vez por semana para un uso social la o no está que no tiene ese cuerpo extraño todos los días entonces si le voy a dar un uso ocasional entonces ahí si un deca alto pero no le voy a dar un deca alto a un usuario que yo veo que no es cuidadoso que uno ya lo está viendo en su forma de ser en su apariencia con los lentes que viene usando que no va a ser cuidadoso porque no le va a durar porque cuanto más alto es el deca el material es más más suave más flexible más blando entonces se va a rayar con más facilidad y como cuanto más alto es el deca es más flexible tampoco conviven utilizarlo en una persona que tenga un estimatismo muy alto porque ahí sí va a hacer que la fuerza del párpado lo vaya deformando y pierda la estabilidad de los parámetros entonces es importante conocer qué actividad hace el usuario si tiene algún algún hobby en qué ambiente trabaja cuántas horas lo va a usar para en base a eso determinar cuál es el mejor material que cuál es el material que le va a convenir porque si bien una persona que no tiene ninguna dificultad con PNMA lo usa todo el día y no hay nada que es solucionable y yo lo quiero pasar a gas permeable le tengo que avisar que va a ser mucho más saludable para su ojo pero que la duración va a ser menor porque si no me voy a encontrar con que después no va a estar conforme con el material porque no le va a dar resultado a lo que él piensa que le tiene que durar y el tema de la humectabilidad la humectabilidad es la capacidad que tiene un material para que la lágrima se expanda en forma pareja en toda la superficie cuando no es humectable ¿qué va a pasar? miren este es un caso donde era poner el lente yo no sé si se llega a notar y se formaba esta gota uno lo sacaba lo limpiaba y se volvía automáticamente a formar gotas así si yo sé que la lágrima no tiene una buena calidad que tiene un tiempo de ruptura muy corto lo que voy a buscar es un material que sea humectable para que ayude a que esa lágrima se expanda porque si tengo una lágrima que tiene un tiempo de ruptura muy corto y uso un material que no tiene buena humectabilidad me va a pasar esto se va a aglutinar no se va a expandir y entonces no va a ser confortable en forma visual porque después de un poco de uso se van a generar esas fantasías secas la mejor forma de entender la humectabilidad es viendo qué pasa con un material si la gota se expande bien es porque hay una buena humectabilidad quiere decir que cuando este ángulo es bajo hay buena humectabilidad a medida que el ángulo de humectabilidad que es lo que marca la humectabilidad del lente va aumentando va perdiendo humectabilidad entonces hay materiales que son de gas permeable y que tienen la ventaja de ser gas permeable pero que no son humectables entonces si lo coloco en una calidad de lágrima que es deficiente me va a pasar esto no se va a expandir en forma en forma pareja entonces yo tengo que buscar porque también hay gas permeable con mejor humectabilidad hay materiales que tienen tres grados de humectabilidad un ángulo perdón de tres grados entonces sumamente humectable y es lo que yo buscaría cuando la lágrima no es buena cuando se corta muy rápidamente si no hay dificultad no tendría ese problema bueno como conclusión de todo esto lo que debemos tener en cuenta que a lo mejor muchos de los casos que tenemos que adaptamos con blandas tóricas funcionarían mucho mejor si en vez de una blanda le colocamos una lente rígida de hecho siempre hay casos de personas que usan lentes rígidas van a algún lugar porque se les tienen que reponer que no es donde las hicieron y como no adaptan rígidas los convencen y pasan a lentes tóricas generalmente fracasan porque no se encuentran cómodos con esas lentes tienen que volver a las vígidas entonces es importante ver como una persona una vez que se adapta a estas lentes le resultan totalmente confortables y acá es donde tenemos que tener en cuenta que en realidad nosotros somos lo que nos limita el hecho de la molestia porque si a alguien que nunca se puso una lente yo le coloco un lente ve perfecto y le digo tenés una molestia que es por el cuerpo extraño que es el lente de contacto que a medida que lo vayas usando va a ir desapareciendo seguramente no va a tener ningún problema y se va a acostumbrar sin ninguna dificultad ni con una visión que va a ser siempre estable no va a tener visión gestual muchísimas gracias por su atención acá les dejo también el mail por cualquier consulta que quieran hacer ok ok profesora excelente a ver si muy buena presentación allí está el correo electrónico profesionales arroba gper punto com punto ar algunos extranjeros le dicen gper buenísimo buenísimo muy bueno bueno están pueden evitar sus micrófonos el que desea hacer alguna pregunta un tema muy interesante que a veces como un tabú todavía para el contactólogo yo puedo agregar algo que tal vez lo habías escuchado Cristina no yo solo adapto lentes blandas no no yo solo adapto descartables vienen a la óptica les vendo el descartable si no se animan a hacer preguntas hablados hola buenas noches señor Roberto buenas noches amigos de IPEC como están muy bien buenas noches Víctor Páez aquí desde Medellín Colombia gracias por la conferencia y bueno quiero hacerle una pregunta ¿cuál sería para usted el lente de contacto ideal en estos momentos usted que nos podría decir ¿cuál sería el lente de contacto ideal? lo que sucede es que el lente de contacto ideal va a ser de acuerdo a cada a cada persona a cada usuario no hay un lente de contacto ideal para mí que sea para todos porque yo puedo elegir un material que es ideal y perfecto para el uso que le va a dar a una determinada persona y si hago lo mismo para otra no le va a resultar entonces para mí el lente ideal va a ser el que uno determine de acuerdo a la anamnesis y a todos los datos que consigan el examen ¿no? claro que sí o tu lente de contacto preferido cambio un poco la pregunta y en lentes rígidos un DK medio porque sé que tengo una buena permeabilidad porque un DK medio estamos hablando de un DK 50 no es un lente que va a rayarse mucho como si fuera un DK 100 va a mantener su forma no se va a deformar aunque tenga un alto estigmatismo entonces creo que en la mayoría de los casos un DK medio funciona muy bien porque además no es mucho más blando que un DK bajo entonces tengo más permeabilidad sin que pierda mucho la dureza entonces yo creo que en lo que es material un DK medio es el que sería para mí en este momento uno de los más quizás convenientes dependiendo también que fuera un caso después que necesitamos por alguna característica en particular otro gracias no por favor acá pregunta Julián Rívez ¿cuál es el DK medio? el DK medio yo por ejemplo en lo que son los materiales de este plan sería un F50 tenemos materiales con DK de F3 de 30 de DK 50 de DK y 100 entonces el de 50 sería el DK medio buenas noches adelante 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 perdón buenas noches disculpe bueno ante todo muchas gracias por la exposición bueno para mí es la primera vez que estoy viendo el tema de RGP y entonces estaba como buscando medios y agradezco la charla una vez más mi pregunta es la siguiente he estado tratando de adaptar un RGP a un paciente y el detalle era de que siempre me quedaba un residual de astigmatismo de 1 por más que le cambiaba la curva base siempre me quedaba un astigmatismo residual de 1 mi pregunta es que estoy haciendo mal o más o menos si fue la voz al compañero no a lo mejor no es que está haciendo algo mal simplemente que o si puede tener un residual posiblemente no es que esté haciendo algo mal sino que puede haber un cilindro interno que puede ser de la cara interna de córnea de cristalino de retina y hay que corregirlo o sea en ese caso si con todas las pruebas que hizo hay un residual que corregir un cilíndrico y ahí habría que evaluar en ese caso qué conviene hacer si una lente una tórica externa una tórica interna o una vitórica pero evidentemente entonces necesita de ser corregido gracias doctora gracias danilo romano quería hablar está levantando la mano creo buenas noches cristina una pregunta que justo ahí escribí cuál es el criterio fundamental que tomás para elegir una flexible en vez de una lente blanda como decir esto con este criterio no voy a ir nunca por una blanda y a veces en principio hay que ver la demanda visual del usuario porque hay personas que a lo mejor no están viendo bien están acostumbradas a no ver y quizás no les puede les debe haber pasado que hay muchas personas que no ven bien pero quieren una lente cosmética que lo que le interesa más es cambiar el color de los ojos que ver bien entonces basados en eso hay personas que necesitan quizás por su actividad tienen una demanda visual importante y necesitan que esa visión sea estable entonces cuando están buscando eso yo empezaría con la lente rígida estamos hablando de astigmatismo corneal o si yo veo que no tiene ganas de estar mucho tiempo cuidando el lente que no le va a dar el cuidado necesario o no lo quiere invertir porque el lente blando necesita una inversión mayor para su mantenimiento y más tiempo y generalmente sabemos que los lentes blandos los utilizamos en forma anual una lente de gas permeable por ejemplo de cada o de cada medio podemos decir que bien cuidada es una lente trienal que la va a tener durante tres años entonces buscando haciendo una anamnésica viendo lo que el usuario el futuro usuario pretende de las lentes con todo eso es lo que uno determina qué tipo de lente va a colocar y si tengo dudas empezaría con la lente rígida porque si empiezo con la lente blanda después cuando paso a la rígida para decir ah no esta me molesta un montón quiero la anterior y qué pasa nosotros sabemos que hacemos una prueba y quizás ponemos el cilíndrico con un provín el eje va a estar en el lugar exacto no se va a mover cuando parpadee entonces va a tener buena visión no le va a molestar entonces siempre ante la duda primero empezar con la lente de contacto rígida sabemos que lo que es la corrección del astigmatismo corneal con una lente rígida va a ser siempre no va a surgir ninguna modificación entonces teniendo en cuenta esos datos es donde ahí decido comenzar con la rígida gracias hay una pregunta Cristina que no sé si se respondió en el caso de un usuario de lente rígida que hace deporte fútbol por ejemplo ¿se puede utilizar? yo en esos casos pondría una lente blanda ¿por qué? primero que la lente rígida se puede salir por un impacto un impacto fuerte y se puede saltar y después que cualquier golpe que reciba una lente blanda en el ojo incluso puede llegar a amortiguar ese golpe pero una lente rígida no entonces en un deporte de esa característica iría directamente a una lente blanda gracias la misma persona pregunta la diferencia entre floreceína y macrofloreceína la macrofloreceína es la que se usa es la que tiene gruesa molécula y se usa para las lentes blandas en una época no se usaba mucho porque no tenía una buena luminescencia una buena fluorescencia pero en la actualidad hay macrofloreceína que se ven espectacular o sea que uno normalmente en el control de la lente blanda tiene otros métodos para controlar por ejemplo con las medidas oftalmométricas uno se puede dar cuenta si la lente según la imagen está bien está floja o está ajustada pero hay casos donde uno trabaja con una lente blanda con un diseño para queratocono que corrigen por el espesor del lente o sea que son lentes más gruesas que mantienen más curvas entonces en ese caso no podemos hacer una evaluación con la imagen oftalmométrica porque no se va a adaptar a la topografía corneal como una lente blanda común entonces en esos casos de esas lentes blandas multicurvas ahí es muy útil el uso de la macro fluorofeina perfecto hay otra pregunta acá de Lía Genaro buenas noches he escuchado que la modificación del diámetro no modifica la graduación y otra consulta no entendí por qué necesita perdón y otra consulta no entendí por qué tiene que ser chico el diámetro cuando la altura palpebral es grande bueno si yo agrando el diámetro si yo modifico el diámetro solamente no la graduación no se modifica ahora si yo cambio el diámetro para mantener el comportamiento yo tengo que tocar la curva si yo toco la curva ahí sí voy a modificar la corrección pero si yo agrando o reduzco el diámetro de por sí no es que me va a modificar la graduación la modifico solamente cuando agrando el diámetro y para mantener el comportamiento modifico la curva al modificar la curva ahí sí tengo que modificar la graduación y la otra pregunta era porque en en los casos de retención del párpado en ese tipo de adaptación yo puedo hacer que el lente quede bajo el párpado en una en una córnea donde está expuesta y el párpado la deja libre puedo hacer un diámetro más grande pero no un diámetro grande para trabajarlo con la retención del párpado porque si la córnea el párpado me queda en el borde de la córnea y yo le hago un lente para que quede debajo del párpado voy a dejar parte del lente en el limbo o sea lo que no puedo hacer es puedo hacer un diámetro según me dé el diámetro de de la córnea puedo hacer un diámetro grande pero no un diámetro grande para trabajar con retención del párpado superior gracias acá Karina de Lía hace una pregunta y un comentario más bien muchas veces me ha pasado tuve que preguntarle al paciente si quería ver bien o quería verse bien la respuesta me ha sorprendido muchas veces bueno como decía era un comentario no lo que pasa es que hay algo en ese comentario la adaptación tiene que ser para ver bien verse bien y sentirse bien porque el verse bien también tiene que ver con que no haya ninguna alteración en el metabolismo de la córnea si yo tengo una hiperemia no me voy puedo ver bien a lo mejor me siento bien pero no me voy a ver bien porque voy a estar con los ojos un poco colorados perfecto Andrea Verónica pregunta profesora ¿cuál es la caja de pruebas ideal? medidas curvas diámetros para tener en un gabinete es que es muy difícil porque las lentes rígidas no es como una caja de prueba de blandas yo puedo a lo mejor tener 18 lentes no sé por decir algo y ya tengo cubierta la mayor cantidad de casos que puedo llegar a necesitar probar con las lentes rígidas trabajamos con el orden de las centésimas de milímetros entonces no hay una caja ideal yo creo que cada uno la tiene que ir formando llegado el caso les puedo dar una sugerencia pues nosotros le damos una sugerencia de determinada cantidad de lentes y a partir de ahí se verá qué es lo que quiere realmente la persona cuántas lentes quiere hacer por ejemplo ideal en este momento podría ser lentes de un diámetro por decir un diámetro más o menos 9-6 por ejemplo porque con un diámetro 9-6 haciendo estas modificaciones de diámetro conservando conservando los parámetros yo digo bueno le agrego cuatro décimas de milímetro y puedo modificar a un diámetro 10 le quito 4 y me voy a un 9-2 o sea que un diámetro 9-6 a mí me permitiría jugar con diámetros más grandes y más chicos haciendo esta modificación después en cuanto a las bases puedo empezar a trabajar con bases que vayan en pasos de 0.50 y después ir enriqueciendo esa caja de prueba con bases también intermedias y poderes poderes voy a necesitar por lo menos poder bajo un poder medio y un poder alto y algunos que no utilizamos tanto pero algunos positivos también nos necesitamos por ejemplo positivos parafáticos ya prácticamente no las utilizamos pero sí alfa hipermetropía entonces tener poderes positivos algo que es muy importante en las pruebas es que debemos hacer la prueba con un lente que tenga el mismo signo de potencia que vamos a utilizar porque si yo necesito trabajar por ejemplo un lente más uno por decir una corrección y no tengo un más uno tengo un más cinco tengo más cerquita un menos uno digo bueno está más cerca la diferencia es menor hago la prueba con un menos uno ¿qué pasa? ahí empieza a jugar lo que hablábamos del centro de gravedad entonces a lo mejor yo probé un lente menos uno y quedó perfecto me encantó como centró cuando me percibo el lente con el poder positivo ya veo que no queda de la misma manera entonces sí es importante que hagamos la prueba con un lente del mismo signo del que vamos a necesitar perfecto acá hay otra pregunta una pregunta de Daniela para pacientes contra plantas de córnea ¿qué lente recomiendas adaptar? sí depende como para estos casos necesitamos una topografía ver qué corrección necesita por lo general hay casos la mayoría suelen adaptar lentes blandos pero hay que ver también si se necesita algún lente con una con un diseño especial o sea necesitamos una topografía cada caso es diferente bueno gracias en nombre de todos los que hicieron las preguntas acá agradecen a Carlos Quirós representante de GPR en Uruguay y bueno yo particularmente agrego que sí la verdad que Carlos se preocupó mucho trabajó mucho para que participen colegas uruguayos están preguntando gracias Carlos están preguntando cómo acceder a la grabación si ya le vamos a avisar cuando les avisemos le vamos a mandar un correo electrónico dentro de unos días cómo pueden acceder a las charlas a la grabación de la charla allí está les puse la web de GPR para que puedan ver más información ahora al final les vamos a mostrar la web de GPR aquí aquí hay otra pregunta Cristina de Noelia Mecelani ¿cómo se pide al laboratorio una lente esférica con bordes aféricos? ¿se transmiten los valores de la topografía? muy buena pregunta no si son bordes aféricos nada más o sea no es una lente con un diseño multicurvo puede ser la misma lente pero solamente con la aclaración de que sea aférico entonces va a ser esa lente con los bordes aféricos sabemos que puede variar va a variar el comportamiento porque lo que va a tener justamente va a ser una periferia más abierta ok ok bueno siguen las preguntas si la profesora Cristina desea seguir contestando seguimos si no no hay problema bueno Mercedes Maño si el paciente necesita menos 9 y lo máximo que tengo es menos 3 ¿me sirve? ¿o cuánto es la máxima diferencia que puede tener la lente de prueba? bueno en este caso lo importante es que le pruebe una lente negativa lo único que va a tener que tener en cuenta que después al colocar o sea cuando tenga la lente con su corrección los excesores son diferentes entonces si me sirve para hacer la prueba pero es como que es una diferencia un poco importante por eso yo decía el de tener en la caja de prueba una tanda de poder bajo poder medio y poder alto para tratar de no tener que agregar una diferencia tan importante porque si yo le agrego un provín de menos 3 menos 4 bueno no es tanto pero si le tengo que agregar menos 6 ese menos 6 que después agregue el lente y lo voy a ver en el borde reflejado entonces sería conveniente que no no haya una diferencia tan importante bien bueno vamos a seguir acá en otra pregunta para tramplante no sería más ideal escleral dice Maxi Figuera en muchísimos casos hay esclerales que van directamente a un escleral pero por eso yo decía a veces es importante tener una topografía porque a veces lo pueden resolver con otra lente sin llegar a ser un escleral pero hay que tener todos los datos excelente bueno aquí hay otras preguntas a ver un minuto a ver a ver a ver vamos a ver acá dice uy sigue habiendo preguntas Daniela dice en el caso de hacer prueba con lente positivo más dos pero el paciente necesita más siete adapta una buena curva y diámetro solo refracciono con provino tengo que tener algo más en cuenta no sé si me faltó alguna coma algo se entendió la pregunta si no es como el caso anterior ¿no es cierto? tenemos que compensar lo que vamos a tener que hacer es compensar nosotros hacemos el cálculo del lente ideal por ejemplo cuando tenemos los datos para ver qué lente diagnóstico sería el ideal cuando vamos a la caja de prueba y bueno no siempre lo vamos a encontrar tenemos que priorizar por supuesto diámetro y base entonces lo demás no nos va a quedar más remedio que compensarlo con el provín pero el hecho de que yo coloque un provín con una diferencia así importante no es que por ese motivo le voy a modificar la curva o el diámetro después sí voy a ver el resultado final ¿no? pero no es que voy a modificar otra cosa porque no tengo esa corrección agradece la respuesta Noelia Vivo X que bueno no sabemos quién cuál es su nombre real dice ha hecho varias preguntas ya se utiliza una lente de prueba PMMA por costos al pedirlas en caso de no tener y después adapte una lente gas permeable ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de pedir los parámetros finales? ¿se comportan similares? ¿depende de la grabación? No lo que tendría en cuenta si por ejemplo pruebo una lente y voy a hacer el mismo diámetro la misma corrección que está todo igual ¿no? porque me gusta lo que probé pero lo quiero hacer en gas permeable al criterio de adaptación que utilicé con el PMMA le bajaría un poquito en cuanto al ajuste o sea le aflojaría un poco y no sé por decir un valor yo voy a probar un lente que es probé un lente que cuya base me dio 45 y lo voy a pedir en gas permeable y lo voy a pedir 44-75 no sé o sea si no tengo otra manera de probarlo porque cuando paso al gas permeable el gas permeable es más flexible por eso decía yo que de esa modificación no solamente ajustamos menos en lo que es el criterio de adaptación que un PMMA porque se trabaje con diámetro muy grande sino porque el material es más flexible entonces tiende como a agarrarse un poquito más entonces si trabajé con PMMA la curva que voy a pedir va a tener que ser un poquito más floja en ese caso depende de cuanto más floja lo voy a tener que tener en cuenta si en la potencia porque si le afloja un poquito estamos formando cámara líquida negativa que seguramente no va a ser un cambio tan grande pero siempre un poquito menos un poquito más largo el radio de curvatura del lente en el gas permeable va a tener que ser con respecto al que había probado en PMMA perfecto dice Luis no sé si esta pregunta ya la leí veo que en sus adaptaciones no habló de la importancia de los biseles cuál es su opinión al respecto si los biseles son muy importantes yo empecé a trabajar en la época en que uno hacía el pedido y le decía bisel punto tanto ahora las lentes ya vienen terminadas con el bisel adecuado pero lo que sí es importante y por eso les comentaba es ver conocer la imagen fluoroscópica hacer el control de la zona porque puede ocurrir también que uno lo va viendo después eso lo van a notar con la experiencia de que yo puedo tener un lente que está perfectamente adaptado y sin embargo lo noto como ajustado los síntomas que me da el usuario me refiere me da la de una lente ajustada miro con floreceína y si encuentro que el bisel es chico le faltó bisel por algún motivo a ese lente no voy a tener que hacer un lente más flojo sino que le está faltando bisel y eso hace que la lágrima no pase pero el bisel es fundamental como la terminación de los bordes lo que pasa que normalmente ya ahora las lentes vienen con un bisel adecuado es muy difícil que uno necesite hacer un retoque en los biseles de hecho antes todo el mundo tenía la unidad de retoque con los moldes y lo trabajaba ahora la mayoría ya no son muy pocos los que lo necesitan porque la terminación ya es generalmente es adecuada no se necesita hacer muchos cambios muchos retocos perfecto bueno Andrea Verónica Silva una colega acá de la zona oeste dice ¿puedo hacer la prueba con lentes de marca de otro laboratorio con esos parámetros encargar una de GPR y dice mi jefe ama su caja de pruebas que tiene sus años dice si es una caja de prueba por ejemplo de PMMA va a ser igual en todos los laboratorios si es de gas permeable bueno también o sea digamos que lo que es en cuanto al diseño no va a modificar porque si yo trabajé con un tengo una caja de prueba que tiene un decabajo generalmente las cajas de pruebas de gas permeable se hacen con decabajo porque se rayan menos y así son más duraderas en el tiempo entonces yo tengo una caja de prueba que era de Fornes que era un Chloropent 30 y cuando paso a pedir una lente de gas permeable de otro laboratorio lo que voy a pedir es el mismo radio el mismo diámetro y la potencia o sea que el radio de curvatura es común a todos los laboratorios lo mismo que el diámetro y la potencia ahí no tendría problema si tendría problema si tiene una caja de prueba con un diseño especial por ejemplo una lente rígida pero multicurva porque por más que el otro laboratorio también tenga lentes multicurvas los diseños son diferentes y un laboratorio no sabe cómo es el diseño del otro entonces aunque pida los mismos parámetros en ese caso no podría reproducir la misma lente pero en lentes de diseño estándar lo que sería el radio de curvatura o sea la base el diámetro la potencia eso tendría que funcionar de la misma manera bueno ya van quedando pocas acá clara vivo x que se llama carolina dice que no llegó a ponerlo cuando entró bueno gracias y acá sigue con la pregunta de la caja de pruebas otra pregunta de la caja de pruebas mercedes maño mercedes maño perdón si tengo una caja de pruebas solo pmma y quiero una f50 ¿me sirve? ¿varía en algo? te pediría Cristina que nos cuentes qué es f50 para todos los extranjeros bueno nosotros en GEPER tenemos f50 que sería dk50 es un lente de gas permeable que tiene un dk de 50 el que es f30 es tiene un dk de 30 el que es f100 tiene un dk de 100 entonces el numerito ese es el que indica el dk que tiene cada material y con respecto a la pregunta es como en el caso anterior si yo trabajo con pmma y después voy a pedir un gas permeable al resultado que a mí me dio va a convenir que le afloje un poco la curvatura porque el material que voy a utilizar va a ser más flexible entonces corro el riesgo de que si pido lo mismo que me funcionaba bien de mma cuando lo pido un gas permeable me pueda llegar a quedar ajustado entonces siempre conviene aflojarlo un poquito o también antes de para hacer ese cambio esa modificación guiarse con alguna de las tablitas y ver si más o menos coincide en el cálculo que tiene muy bien bueno voy a saltear unas preguntas y después vuelvo a seguir el orden porque acá Daniela dice ¿es lo mismo hacer una prueba con F30 y luego pedir F50 o F100? entre F30 y F50 no hay gran diferencia porque la dureza short que sería la unidad de dureza entre uno y otro es muy bajita entonces no hay tanto cambio si puede haber con la F100 y a lo mejor ese material si se va a flexionar un poquito más entonces con respecto al F50 o F30 en una F100 a lo mejor le vas con solamente un 0-12 dioptría pero le afloja un poquito más bueno perfecto ahora ya aprendimos que es F50 F30 vamos a seguir F100 parece una camioneta pero no es F100 es el de K100 pensé lo mismo pero no lo quise decir bueno acá después yo al final les voy a mostrar la página web de Gperk mientras tanto mientras nos están viendo pueden escuchando pueden entrar a la página de Gperk que es www.gperk.com.ar bueno vamos a seguir por las dudas para los extranjeros sobre todo extranjeros sobre todo les quiero les contamos que es una fábrica argentina de lentes de todo tipo de lentes de contacto rígidas blandas esclerales para ortocratología perdón la aclaración por si alguien no sabía que este webinar está presentado y auspiciado por Gperk bueno voy a seguir Julián Rívez ah no Elías Genaro dice siempre hay que pasar la lente a bicilíndrica todas las fórmulas para estar seguros pasan siempre a bicilíndrica porque yo puedo tener un esférico menos 3 y un cilíndrico menos 3 en ese caso digo ninguno de los 3 necesita distancia al vértice pero si hago la bicilíndrica voy a tener un menos 3 con un menos 6 o sea que el esférico me va a quedar igual pero en el cilíndrico ese menos 6 me va a pasar a un 5.50 entonces el cilíndrico me va a bajar entonces siempre conviene hacer la fórmula bicilíndrica como corresponde digamos hacerlo y ahí hacer la distancia al vértice sobre todo porque para cualquier tipo de lente pero si vamos a trabajar por ejemplo con una blanda tórica y lo ideal es poner el cilíndrico exacto no de más el que necesita porque eso también nos va a ayudar a la estabilidad del lente perfecto vamos acá dice acá perdón no tengo dice Juan perdón no tengo micrófono podría dar un ejemplo como elegir los parámetros del lente potencia y curva base en recetas con cilindros altos ejemplo menos 4 menos 5 60 grados se pide menos 4 esférico o se hace una compensación para la cámara líquida todo lo que es astigmatismo corneal lo va a corregir una lente esférica no importa que sean 6 7 dioptrías si es corneal lo va a corregir la lente esférica el problema si no es corneal vamos a necesitar una tórica ahora si por más que sea corneal y lo corrija la lente esférica si es muy alto nos podemos encontrar con la dificultad que la lente no tenga estabilidad y ahí donde necesitaríamos una lente esférica que va a corregir todo el cilíndrico todo el esquematismo pero con una periferia tórica para que le dé estabilidad lente en ese caso necesitaría una topografía para ver qué toricidad va a necesitar esa periferia excelente bueno antes de salir con las preguntas quiero acá estoy mostrando la página web de GPR acabo de entrar dice arriba dice la lente rígidas RGP lentes de contacto de diseño esférico GPP MMA diseño esférico uso diario reemplazo anual bueno esto sería bueno que lo explique Cristina porque yo voy a leer lo que ustedes están leyendo claro esto es lo que sería el material PMMA el viejo y querido PMMA que se sigue trabajando todavía mucho porque hay gente que lo utiliza o porque muchos lo hacen por obra social entonces no les da para hacer gas permeable y adaptan PMMA entonces a pesar de que uno dice no ya no todavía se utiliza y bastante te voy a hacer una pregunta Cristina si estás al tanto de los valores ¿cuánto sale una lente GPMMA a nivel profesional? no me acuerdo la lista si te digo me miento no importa no importa tendría que fijarme porque la verdad no lo recuerdo no no importa porque tal vez algún paciente va a ir escuchando mejor que no después que la hice me arrepentí GPF30 acá está material fluorosilicón acrilato diseño esférico uso de aire en plazo anual esta lente por ejemplo F30 o F50 muchas veces con la lente está bien cuidada dura mucho más de un año por supuesto tiene que estar cuidada pero nosotros sabemos que una lente blanda y en la mayoría de los casos al año porque por más que la cuiden la lágrima la va deteriorando cosa que no ocurre con la lente rígida es difícil que se forme un depósito entonces normalmente pueden tener la mayoría de los casos la lente de acá abajo de acá medio la pueden llegar a tener por sangre pasamos ahora acá está la que decía la colega antes GPF 50 acá está la F100 como la Ford acá es un lente que sí conviene decir que es de reemplazo anual porque se va a rayar con más facilidad necesita más cuidado así toda hay gente que es cuidadosa y le dura mucho más pero bueno tenemos que avisar en realidad cómo lo que puede llegar a ocurrir con cada tipo de material bueno acá dice Pabla Britos disculpe esta pregunta bien para argentinos disculpe esta pregunta con los elementos básicos sin tener lámpara de hendidura con lámpara de Barton solo y floreceína cómo valorar calidad de lágrima muy buena pregunta Pabla para ver la calidad de lágrima como les comentaba podemos hacer un test que no es invasivo y no necesitamos la lámpara de hendidura la calidad de lágrima la vemos colocando al usuario en el queratómetro buscamos la imagen que esté nítida cuando está nítida le decimos que deje de parpadear y contamos el tiempo en segundo desde el último parpadeo hasta que se distorsiona la imagen inclusive es más precisa porque al no tener floreceína el fin de lágrima no está alterado entonces podemos ver la calidad de lágrima sin necesidad de la lámpara de hendidura y con respecto a las imágenes que vemos las imágenes cloroscópicas uno con la lámpara de hendidura las ve muy bien porque están muy magnificadas pero aunque la mire con lámpara de hendidura lo ideal es ver la imagen también con la lámpara de Barton porque la imagen con la lámpara de Barton va a ser más natural en cuanto a que no hay una posición forzada del usuario con la lámpara de hendidura está con el mentón apoyado con la frente apoyada entonces no es la posición natural es ideal controlar también la imagen cloroscópica en forma dinámica con el parpadeo en forma estática sujetando los párpados con los dedos y ver cómo queda el lente pero también hacerlo así con la lámpara de Barton perfecto aquí dice Andrea Verónica Silva muchas gracias profesora Cristina excelente la clase es un placer escucharla y seguir aprendiendo con usted saludos muchísimas gracias sí Andrea seguramente fue alumna tuya porque como yo dije al principio para los que no llegaron los que sean del exterior la profesora Cristina Ferniot es profesora de la Universidad de Morón hace muchos años junto con la otra querida profesora Patricia Magnelli bueno vamos a seguir creo que ya vamos terminando acá dice Pabla en caso de queratocono cuál será más ideal el F50 hay que verlo también ¿no es cierto? hay fotoconos en distintos estadios distintas necesidades pero yo creo que el F50 puede abarcar una gran cantidad de los casos adaptados porque es un lente que tiene una dureza como para no flexionarse fácilmente y tiene un buen deca una buena permeabilidad perfecto muy bien allí yo pasé en el chat la página web de Geper y hay otras páginas que tiene Geper que es www lentesderreemplazoprogramado.com.ar lentesprotésicas.com.ar Geper una fábrica argentina de fabricación nacional catamarca 177 oficina 12k allí están los teléfonos bueno a ver si acá está Pablo Navarro que yo lo iba a mencionar acá dice Pablo Navarro que dice hola para información comercial precios etcétera escribir a pablo arroba gper punto com puntuario acá está el whatsapp o sea que no sé si Pablo querés habilitar el audio y nos haces un saludito repetir a Pablo Juliana Poveda hay muchos amigos acá hay otra pregunta más de Miriam Miriam Sohela también allá de Morón dice la pregunta es en caso de estar adaptando un paciente de 16 años con lente de contacto para queratocono menos 32 puedo por espacio de dos horas dejar que use un lente blando para realizar algún deporte si si tiene curvaturas claro había que ver la curvatura porque la corrección se puede conseguir había que ver la curvatura porque por supuesto no va a ser no creo que le vaya a resultar cómodo un lente de diseño estándar tenemos que ver cuáles son las curvaturas cómo es el queratocono para qué lente de contacto poder colocar lente blando el tema del queratocono siempre sabemos que hay casos donde están utilizando a lo mejor un lente tórico de uso programado y funciona perfectamente entonces también hay que probarlo lo importante es que esté bien ese lente que no sea un lente que se descentre que provoca alguna fricción hola pablo hola pablo hola pablo estás allí nos va a saludar pablo navarro representante comercial de gper pablo pablo bueno seguimos dice jorge vargas salvioni muchas gracias excelente todos saludos de paraguay vamos paraguay gracias bien y acá dice sigue hay una pregunta de carina que creo que nos preguntó hasta ahora se puede hacer chequeo de película lagrimal con autorrefractómetro creo que hay modelos donde pueden hacer un examen de de la córnea más exhaustivo y de la lágrima también porque también dependiendo de la imagen uno puede llegar a determinar cómo está la lágrima pero realmente no quiero dar mucha información en eso porque no no tengo no lo tengo muy preciso bueno bueno aquí manda saludos Patricia Magnelli acá está la profesora dice María Susana dice tengo el libro de adaptación de la doctora Cristina y me ha solucionado la vida más de una vez qué bueno podrías contar dónde conseguir el libro cómo es el libro Cristina y dónde conseguirlo cómo se llama el libro el libro se llama adaptación de lentes de contacto blandos blandos tóricos y rígidos en todo caso me tienen que contactar porque no están librerías y me contactan al mail y trato de responderles averiguando con la editorial bien bueno a ver dice Miriam gracias siempre es un placer escucharlos María José Ferrera también saluda de Uruguay muchos uruguayos Miriam acá hay otra pregunta no se me vayan no se me vayan que sigue habiendo material muy interesante para compartir hola dice Miriam hola si recibo un paciente usuario de gas permeable cómo identifico su decal verla qué tengo que tener en cuenta es muy difícil identificarlo a veces a veces se puede identificarlo una manera de darse cuenta es un poco el color el PMMA tiene un color tiene colores como más intenso por lo menos en los materiales de gas permeable nuestro son más colores más suaves y el laboratorio puede llegar a identificar pero si yo lo recibo por ejemplo y lo tengo que mandar a que lo vea al laboratorio porque no me voy a dar cuenta si entre un PMMA y un DK un F30 un F50 sí lo voy a notar por el color ahora si estamos hablando de un DK30 o un DK50 no lo voy a no lo voy a identificar en esos casos lo que se puede hacer es tratar de averiguar con el usuario cuánto hace que tienen las lentes cuánto tiempo las usa y ver en qué estado están para uno darse cuenta qué tipo de DK tiene y es una lente que hace mucho tiempo que le está usando y está bien seguramente va a ser un DK100 bueno acá Marcela Esquivel saluda también y acá preguntaba Pablo creo que era cuánto sale una caja de prueba de RGP F50 eso ya lo va a responder Pablo estimo no y sí porque hay que ver ahí de cuántas serían las lentes uno normalmente lo que hacemos es mandarle una sugerencia tantas lentes con estos parámetros y es este precio y que la persona vea si realmente es la caja que le sirve quiere más lentes o quiere un poco menos entonces ahí a partir de ahí lo vamos viendo ¿no es cierto? Bueno acá dice Pablo Pablo Navarro justamente de GPR no anda mi micrófono un gran abrazo para todo excelente profe como siempre un lujo Gracias Pablo querido compañero de trabajo Rosa Vaca de Noblecilla creo que es de Perú Gracias doctora saludos de Perú justamente Muchas gracias Bueno y aquí dice Pablo le contesta a Pabla de la pregunta de la caja de pruebas escribir mañana y charlamos dice Pablo bueno yo creo que con esto terminamos yo ahora voy a compartir encontré mientras escuchaba a la profesora encontré en internet un libro dice acá libros adaptación de lentes blandas eféricos blandostóricos y rígidos descargar gratis dice acá adaptación de lentes de contacto Patricia Magnelli Cristina Ferniot se puede descargar el libro acá dice siendo el doctor Patricia Magnelli Cristina Ferniot acá está el libro esta es la tapa del libro tiene dos o tres ediciones no sí en realidad reimpresiones perfecto dos ediciones creo y varias reimpresiones perfecto Amazon acá está yo quería buscar esto en Amazon que es lo que hoy estoy adaptación de lentes blandas esféricos creo que lo están leyendo sí lo están viendo sí blando esférico blandotórico y rígidos Spanish Edition acá está el libro sí nosotros cuando hemos ido a la gira con Patricia Patricia llegó al libro bueno quiero aprovechar e invitarlos antes de despedirse yo les voy a mostrar la página web ahora de GPR quiero vamos a ver ahora la página web de GPR vamos a buscarla bueno Cristina nos podemos ir despidiendo perfecto un último saludito bueno muchas gracias a todos muchas gracias por la atención gracias por la invitación en cualquier momento seguimos en contacto gracias gracias profesora muy linda la charla muy entretenida y sobre todo muy importante y muy práctica yo voy a aprovechar acá invitarlos al curso del ente de contacto especial 18-19 de septiembre va a estar dictada por Marcela Soria Patricia Magnelli Carmen Ferraris y Hugo Legaria de Argentina porque no pueden entrar extranjeros presencial 18-19 de septiembre dos días completos de 9 a 19 horas en Argentina y también va a ser transmitido virtualmente a través de nuestro canal oficial de YouTube que el que le interese nos puede enviar un correo donde se inscribieron justamente para el ahí mismo pueden mandar el solicitud de información para que les sea más fácil allí donde se inscribieron a esta charla de GPR sino en la página web de IPEC www.onlineipec.com barra lc mayúscula presencial está auspiciado por DRN Prótesis una empresa de prótesis oculares de Argentina Arlit que es una empresa también aquí de Argentina de laboratorio POEN de soluciones Blanchard de Cupervision Luxar una empresa argentina también de Marcela Soria que ustedes la mayoría la conocen y justamente uno de los auspiciantes es nuestro el auspiciante de este webinar del día de hoy bueno yo los quiero invitar la semana la semana próxima lo tenemos a Hugo Legaria y voy a buscar acá la charla de Hugo Legaria para que ustedes la puedan tener presente creo que la mayoría ya saben ¿no es cierto? de la presentación de Hugo pero no está de más recordarles acá la verdad Cristina nos salió bastante viento no lo quiero quemar falta poquito pero ninguna falla importante así que con eso en los webinares no es poca cosa sí 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 bueno amigos tienen aquí lunes 13 ortokeratología cómo se realiza análisis topográfico y selección de lentes dictada por Hugo Legaria o sea que Cristina no va a estar pero ustedes ya tienen el correo electrónico de Cristina para poder solicitar información ya no hace falta que se inscriban no hace falta atención esto no hace falta que se inscriban ya están encriptos con lo que se inscribieron hoy ya se inscribieron para los cuatro para los cuatro lunes esto es solamente para bueno los que estarán los próximos que van a que van a entrar a ver la información bueno de mi parte nada más les había prometido que ya estuvimos viendo la página web de GPR estuvimos entrando estuvimos viendo la página web acá vamos a hacerle una miradita también rápida Féricos tiene cosméticas también tiene GPR Colorful 1 Colorful 3 Colorful S tienen estos que son los Fantasy para Halloween o alguna fiesta especial que haya Excelent de uno color Tóricas internas con estabilización prismática Excelent de tres colores Tóricas internas con estabilización cosmética de tres colores muy bien yo no sabía que tenía tantas lentes que está sirviendo a mí también New Tóric 1 Color Tóricas internas con estabilización prismática justamente New Tóric tres colores bueno no los voy a apabullar con tanta información porque ustedes entran a la página web y aquí tienen algo importante que tiene GPR que son cursos que son justamente estas grabaciones que después GPR los pone en su página web y el que desee puede entrar acá ves hay conferencias de Hugo Legaria la presentación de las lentes Escler Lens que justamente nos lo hablarán en este seminario después tenemos aquí otra charla también de Hugo de lentes esclerales Escler Lens Hugo Legaria área de corretura de la bóveda lentes Escler Lens siguen charlas acá hay muchos acá hay sigue siendo videos ortoqueratología estos son videos de YouTube que hemos hecho en el pasado con GPR también y por último hay descargas formulario bueno modificio corriente datos de cuenta información de producto o sea acá pueden descargar la información de producto de GPR hay una tabla de conversión al vértice formulario de cambios buenísimo bueno ahora sí los dejamos buenas noches buenas noches gracias Cristina vamos a poner un poco de música a la próxima chau chau gracias gracias a todos gracias buenas noches buenas noches Gracias.